La Oficina de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Pérez Celedón está coordinando para llevar a cabo una campaña donde la población pueda llevar sus desechos electrónicos. Esta se esperaría hacer en octubre. El lugar está por definir si se hace en las afueras del Complejo Cultural o bien en el anfitriato del Parque San Isidro del General. Hay una responsabilidad social, digamos, de todos los almacenes que venden estos equipos, ellos pueden recibirle estos aparatos porque ellos tienen toda una responsabilidad de recibir para que no queden en ningún otro lugar. Ellos están con la obligación de darle una disposición final a estos residuos. De toda manera, nosotros estamos coordinando con una empresa fuera del cantón para que nos venga y nos ayude a hacer una campaña para poder hacer una recolección de todo esto que nos está, digamos, por decir, estorbando en nuestras casas y podamos darle una responsabilidad adecuada a estos residuos. Una vez que tengan la fecha con exactitud, la darán a conocer. ¡Gracias!